Al pasar, un rastro de fuego dejo Soy Ayo, dos metros de pura oscuridad Pelo largo y labio, uñas negras y cultural Los seres me piopean, mi sombra la se envuelve Todos me miran, caminando en la calle Cadenas y chiquetas de cuero en fuego Todos me miran El caos personificado Las viejas murmuran, Dios te bendiga Las bocas tiran agua bendita Al tocarme se evapora Las jóvenes bocas se mojan Al verme pasar Mi presencia es un hechizo Un tormento sin final Todos me miran, caminando en la calle Cadenas y chiquetas de cuero en fuego Todos me miran El caos personificado Mi religión es el satanismo Sacrifico cabras Debo su sangre en ritual Pertáculos invertidos Velas negras iluminan En el concilio en el concilio En el concilio abulio Cuatro con demonios sellados Todos me miran, caminando en la calle Cadenas y chiquetas de cuero en fuego Todos me miran El caos personificado El caos personificado El caos personificado Rezan, huyen o quiera reparar Mis vidas Y sentias claos Terror en sus almas Sin fe Todos me miran Estoy en la calle Cadenas y chiquetas de cuero en fuego Todos me miran